Al día de ayer, la Comisión Federal de Electricidad tenía una participación en toda la generación de electricidad de 39 por ciento. Y yo había hecho el compromiso de que teníamos que mantener a la Comisión Federal con el 54 por ciento mínimo, y el acuerdo fue ese, decirle a los particulares no vamos a expropiarles, no van a dejar de participar, nada más que vamos a buscar que la empresa pública, que es la que garantiza el consumo a todos los hogares, y para que no aumente el precio, la tenemos que fortalecer, se va a quedar con 54 y ustedes se van a quedar con 46 del mercado. El 46 es el equivalente a todo lo que consume Argentina, no es poca cosa. Entonces, pero con todos los obstáculos, la Comisión Federal llegó a 39 por ciento, es decir, 60 por ciento controlado por las empresas particulares, 40 la Comisión Federal. Entonces, surgió este planteamiento, que de 39 pasamos a 55, con las 13 plantas. la Comisión Federal... Gobierno de México.